Solo espero me vengas a llevar No solo el rumbo del violín No solo el rumbo del violín No solo el rumbo del violín Vamos a ver, yo le quiero servir, al señor yo le quiero servir, la de vos, la vas a canchar vos antes. Estoy viendo que tengo mangos de palito ahí, estoy viendo que usted se cosecha. Árbol del mango, yo le voy a canchar fruta. Voy por mi mayor, yo tengo que leerlo. Hágalo como la orilla, no lo está ahí, está tocando. Sí, haga la canción. Estamos bien, estamos bien. Vamos adelante. Vámonos. Vámonos a cantar al señor, yo le quiero servir. Vámonos a cantar. Ven Por Yo le quiero ser libre, porque sé que a ti puede salvar No es coger que llevarme a mí, donde siempre le pueda dar En mediado la batalla, Señor, me diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Aleluya Jesús, yo le quiero aguardar, en mediado la batalla, Señor Me diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Aleluya